La sequía en la provincia Bienvenidos a Terra Chaco, la sequía en la provincia es un tema que nos ocupa. Viajamos a algunos lugares del Chaco para contarles a ustedes qué es lo que está sucediendo. Ya sobre el momento de cierre, suponemos que tiene que empezar a llover. Ordenamiento territorial del bosque nativo, reunión de la ministra Zoneira con los ganaderos en plaza. Le comentamos enseguida lo que pasa y ya nos vamos a la Epo Ganadera. Es la segunda que organiza la Sociedad Rural de las Breñas, importantísima. El año pasado ha tenido una gran convocatoria. Reúnen allí reproductores del primerísimo nivel 7, 8 y 9 de octubre aquí en Terra Chaco. Venimos con tres jornadas espectaculares para esta nueva Expo Ganadera. Venimos con una jornada del día viernes que va a estar desarrollada por el Ministerio de la Producción en la cual se dio a llamar un desarrollo del Norte Grande, de la ganadería, en la cual el Ministerio de la Producción va a estar presente con esa jornada. El día sábado estaremos con todo lo que es el remate ganadero propio, digamos, de reproductores, machos y hembras. Estaremos contando con 40 reproductores machos y alrededor de 20 y pico de reproductores hembras, todas de primera línea. El tema de los reproductores, no solamente la rusticidad de por sí, porque están hechos en el lugar más inhóspito del Chaco, pero con mucho contenido genético. Nosotros hoy ya la rusticidad prácticamente pasa a segundo plano y en primer plano tenemos todo lo que es la carga genética que van a tener esos animales, que van a ser todos animales superiores. El día domingo sería un día, un espacio para la familia de la zona, de la región, para que puedan venir, pasar un día, disfrutar, como quien diría, un día a campo, en el predio de la rural. Y cabe destacar también que el día viernes y sábado a la noche va a haber un Peñas Folclórica, donde estaremos inaugurando nuestro patio gastronómico que se armó en nuestro predio, como para poder disfrutar dos noches y pasar un rato agradable a todos los folclores. Se viene la segunda expo ganadera organizada por la Sociedad Rural de las Breñas los días 7, 8 y 9 de octubre. En su lanzamiento, Terrachaco dialogó con el presidente de la entidad organizadora, don Gerardo Pibernos. La modalidad del remate va a ser presencial y para streaming. Van a estar los dos formatos. Y también van a estar las preofertas abiertas hasta el día sábado a las 11 y media de la mañana, que lo terminamos hoy de cerrar con la firma consignataria, que va a ser Aguirre Vázquez y con el martillo de Horacio Frey. Ellos, a través de su sistema de información que tienen, van a permitir que las preofertas se hagan hasta las 11 y media del día sábado. O sea que el productor que venga a ver los reproductores y le agrade a alguno de ellos y quiera hacer una preoferta, va a estar disponible. El año pasado, que no teníamos realmente el número que podíamos llegar a tener, a presenciar esta muestra, han superado las 10.000 personas. Yo creo que en esta oportunidad estaremos, no sé si duplicando, pero andaremos por ese lado, me parece. Hay mucha expectativa. Yo creo que la gente en la cual nosotros hemos visitado nuevamente para que nos acompañen, no hubo ningún tipo de problema. Íbamos a la gente con agrado porque le encantó el día, la jornada anterior, o sea la expo anterior que estuvieron, la pasaron bien y tuvieron buenos negocios, lo que tuvieron los predios, así que bien, yo creo que vamos a tener una aceptación importante. Horacio Frey tiene en su cargo el martillo y nos habla de la calidad, de la genética del material que va a salir en esta exposición aquí en Terra Chaco. Estamos hoy acá para el lanzamiento de esta segunda expo ganadera, donde realmente estamos entusiasmados, principalmente como explicaba el presidente de la institución, que es una de las cabañas también participando en la calidad genética que se va a presentar, destacar eso principalmente. Va a ser una semana de trabajo interesante, donde el martes 4 se llevará adelante un remate de terneros de invernada y el sábado la venta de los reproductores, tanto toros como vaquillonas. Así que contentos de volver a estar aquí, de juntarnos otra vez con los colegas amigos. Y estamos junto con Mauro Venturi, representante de la firma IRRE Vázquez. Estuvimos el día de ayer teniendo reuniones, definiendo detalles con la institución, hacer acto de presencia en el lanzamiento. Y a partir de esta tarde empieza el arduo trabajo, ¿no es cierto?, de todos los detalles para llegar a ese día, a esa semana con todo culminado. Realmente esta rural es una rural con mucho potencial, lo demuestra capacidad de trabajo, realmente lo que llevan adelante y lo piensan con tiempo, y nosotros estamos viendo acá que faltando 20 y pico de días, ya se está terminando la infraestructura que se está haciendo para ese día, para la exposición. Así que creo que ahora solo queda el trabajo para que los compradores acompañen y puedan llevar, y vuelvo hasta acá, aunque parezca reiterativo, genética de punta, como lo dijo el presidente, muchas de las cabañas que van a traer sus productos estuvieron en las mundiales de las razas tanto Brasford y Brangus, destacándose con su genética. Así que a todas las personas que realmente estén interesadas en mejorar sus rodeos, no pueden dejar pasar la oportunidad de estar presente en esta exposición. La Sociedad Rural de las Breñas articula acciones con otras entidades de la zona relacionadas con la producción, entre ellas, el INTA de General Pinedo. Marca un hito, ¿no es cierto?, en la región, en esta comunidad de las Breñas, un antes y un después de la ESPO. Creo que este espacio que se ha creado de capacitación, de remate, de mostrar las comidas tradicionales, de que la familia pueda venir todas juntas y pasar un día, creo que es algo muy significativo, también el sistema educativo. Entonces creo que hay que valorarlo mucho. Y también, ¿no es cierto?, atrás de todo este grupo de hombres, hay mujeres que acompañan y que hacen posible también que esto, acompañan a sus esposos, ¿no es cierto?, para que esto se haga posible. Así que creo que es muy significativa para la región. Y para nosotros como institución, que siempre hemos trabajado con la sociedad rural, que hemos trabajado de forma encomunada y relacionados, también es, o sea, muy importante, muy importante el espacio, ¿no es cierto?, que la ESPO y la Comisión de la Sociedad Rural del Oeste Chaqueño nos permite estar presentes. En el sentido de esos días, bueno, como siempre vamos a participar con reproductores machos para el momento del remate, ¿no es cierto?, así que los productores van a poder venir a ver qué material genético tenemos y qué oportunidad o qué posibilidad de compra tienen. O sea, es mostrarnos, ¿no es cierto?, los años de mejoramiento genético que se han llevado adelante en la institución. Después del corte, más sobre la exposición de las breñas, la segunda exposición ganadera, después del corte, ordenamiento territorial del bosque nativo, aquí en Terrachaco. ¡Gracias! Mauro Venturi, desde la consignataria Guerres Vázquez, nos habla acerca de las condiciones, de la modalidad de este remate en la Expo Ganadera de las Breñas, aquí en Terrachaco. Va a haber un remate de ternero, de invernada, primero el día martes, que se va a transmitir a través de la plataforma de Rosgan, por streaming, y el remate de cabaña, que va a ser el día sábado, va a ocurrir bajo la misma modalidad. Tenemos un sistema que vamos a implementar a través del cual todos los compradores interesados van a poder trabajar con pre-oferta, con los descuentos que ello conlleva, después las condiciones comerciales las estaremos pasando oportunamente, pero vamos a contar con un sistema de pre-oferta, para pre-oferta, todo lo que sea pre-oferta ganadora, y toda pre-oferta, todo quien haya pre-ofertado va a tener beneficios en la compra de los ejemplares que accedan. Adicionalmente, bueno, venimos con plazos de 90 días para lo que es toros y vaquillonas, y lo que es el remate de invernada, vamos a dar los plazos habituales. Nosotros venimos junto con la firma Frey, con la sociedad que venimos trayendo ya hace un montón de años, y para lo que es remate de invernada, para lo habitual que va a ser el martes, siempre nuestra opción de pronto pago, siempre podemos dejar los cheques a los productores que resulten vendedores el mismo día del remate. En el marco de la Expo de las Breñas, el Ministerio de Producción de Chaco presentará un seminario sobre el modelo de desarrollo ganadero para el Norte Grande. La idea es invitar a todos los productores al primer seminario del Norte Grande referido a los paradigmas de la nueva ganadería. Se va a contar con importantes disertantes, y lo que pueden hacer es buscarlos en las redes sociales de la exposición para saber sobre los temas que van a tratar cada uno, y queda desde ya la invitación hecha para que nos acompañen ese día, que es el día 7. Durante todo el día se van a estar realizando las charlas y la jornada de trabajo. Van a tratar sobre toda la parte de selección de reproductores, los paradigmas de la ganadería del futuro, va a ser otra de las charlas, y por último se va a tratar sobre los cambios climáticos y las perspectivas climáticas del año 22-23. Desde la Asociación del Inmigrante y por segundo año consecutivo, vamos a estar presentes con la parte gastronómica en la expo ganadera del año 2022. Las colectividades nuevamente van a estar presentes con sus platos típicos, y entonces nos podemos encontrar con tortillas españolas, con baréniques ucranianos, con tortas checas, con pizzas italianas. Vamos a tener una nueva variedad de una comida típica croata, ya que el año pasado hizo su debut dentro de nuestra asociación, la colectividad croata, y entonces la verdad que le damos la bienvenida y le agradecemos la participación también. Vamos a tener bánica búlgara, y bueno, el típico shop alemán, ¿no? Así que bueno, es algo de lo que nosotros sabemos hacer normalmente en las noches de la fiesta y que lo vamos a volcar ahora en la expo ganadera. Para sacar una ley había que consensuar con los diversos sectores, especialmente con el sector ganadero, por ejemplo, porque hay que producir cuidando el ambiente, aquí en Terra Chaco. Ha iniciado todo el proceso de consultas que está dentro de la normativa que solicita, de la normativa nacional, que es sensibilización, proceso que hicimos el año pasado, consulta, validación y la actualización por ley. Es necesario que el OTBN actualizado se respalde por una ley provincial. Bueno, ese es el proceso que estamos desarrollando. No es un tema fácil, genera tensiones. Para aquellos que no saben, el OTBN lo que plantea es cuáles son las categorías de conservación de los bosques nativos y en ese marco como el Estado provincial a través de una ley regula el uso y obviamente desde una mirada de preservación ambiental de los bosques nativos. De hecho, la ley es ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. Esto genera tensiones porque obviamente por la expansión agropecuaria, por las necesidades de cada uno de los sectores, también tensiones de la ciudadanía en general porque el bosque nativo es un patrimonio de todos los chaqueños y chaqueñas y de todos los argentinos y del mundo. Estamos en un momento complejo, acuciante, con consecuencias del cambio climático a nivel global, a nivel de Argentina, a nivel de Chaco. Y eso también, cuando estamos pensando en la actualización, tiene que ser un indicador para replantearnos y ver realmente cuáles son las áreas vulnerables en la provincia del Chaco, cuál es el área en donde se puede seguir desarrollando actividad agrícola con intensificación para lograr mayores eficiencias productivas, cuál es el área en donde se puede desarrollar planes de manejo de monte con producción ganadera, con producción apícola, con turismo, bueno, aprovechamiento forestal también. Chaco tiene una industria foresto industrial muy fuerte que queremos acompañar siempre desde la perspectiva del cuidado de los bosques, del buen aprovechamiento y obviamente de la incorporación de tecnología para mejorar cada una de las cadenas de valor. En el marco del ordenamiento territorial del bosque nativo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial de Chaco mantuvo reuniones con los distintos sectores productivos, entre ellos el ganadero en la sociedad rural de plaza. Nosotros siempre estamos con la postura de seguir mejorando porque la genética que hoy tenemos requiere un plan nutricional adecuado para tener esa tecnología genética que hoy es importante y que la tiene la provincia del Chaco. Y eso conlleva hacer reservas forrajeras para los baches invernales, ya sea por déficit hídrico o exceso hídrico y también toda la parte acompañada de manejo. Por eso el plan ganadero de la provincia 2020-2030 es muy claro y dentro de su componente también tiene fuerte el MBGI, que es lo que venimos trabajando y junto al silvopastoril son las dos alternativas que queremos fomentar en la producción ganadera para poder tener altos estándares de eficacia y calidad y eso le va a permitir al productor ganadero poder sacar la mejor rentabilidad de su explotación. Por eso es importante trabajar en comunado con el ordenamiento territorial y ambiente y el Ministerio de Producción, en este caso puntualmente con el sector en el rubro ganadero y pecuario, porque no solo es la ganadería bovina, sino tenemos ganadería caprina, bovina y también la apicultura. Todo tiene que estar integrado en este nuevo ordenamiento que es lo que va a potenciar y lo que se proyecta acá a 10 años más. Así que muy contento de poder participar de esto y esperemos que podamos llegar a buenos términos. Después del corte, sequía en la provincia, en Terrechaco. Allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay, lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a tus pies. Las heladas complicaron no solo las pasturas naturales, sino también las pasturas implantadas. La ganadería en problema en el centro norte de la provincia de Chaco, aquí, en Terrechaco. La época de girasol ya está pasando. Lo que se arriesgaron a sembrar un poco más anterior está el girasolcito ahí, necesitando agua urgente. Y bueno, en todo afecta, tanto la parte de ganadería, la agricultura, la seca, afecta en total. Diga que hace unos cuantos meses atrás hemos tenido unas lluvias más o menos bastante buenas, donde alcanzó a levantar un poquito las napas de agua. Y todavía, todavía, los pozos están con agua, ¿no es cierto?, para la parte de ganadería. O sea que todavía en ese caso, en el tema de agua, no tenemos problemas. Pero, aparte de la seca, ¿qué afecta? Afectó las heladas, las últimas heladas. Agarró prácticamente sin humedad los suelos. Y prácticamente afectó mucho al trigo, afectó mucho a las pasturas, las pasturas tan secas. Y bueno, la humedad es muy poca. Y tenemos el factor climático muy variante. Dos días viento norte, tres días viento sur. Y estamos ahí, es auténtico de la época de seca, ¿no es cierto? Que nos pega los cambios. Si bien el pronóstico marca cambios de lluvia o marca lluvia, se da el cambio, se da algo, pero no tenemos lluvia. El porcentaje de lluvia es muy bajo. Justamente hoy tenemos un porcentaje de lluvia, un 50%, y no sé, nos alcanzó un milímetro entre Isletas la tormenta. O sea que eso es lo que está ocurriendo con el tema de sequía y las heladas que están yendo acá entre Isletas. La superficie de girasol se vio disminuida por efecto de la prolongada sequía en Ichaco. Ahora los productores temen que se venga el niño con riesgo de pasar a inundaciones. De acuerdo a los pronósticos, estaríamos pasando de una sequía al niño que no vean las grandes inundaciones y tormentas. Ojalá que estemos equivocados el ser humano y que no sea así, ¿no es cierto? Pero estaríamos pasando a eso. O sea que no es muy alentador todo lo que sea el tema del campo, ¿no es cierto? El tema agrícola, el tema ganadero, o en el caso mío, que soy apicultor, el tema de apicultura también, ¿no es cierto? Teníamos una muy buena esperanza cuando tuvimos meses atrás unas lluvias de que íbamos a estar con una súper cosecha y no va a ser así. Va a ser una cosecha mínima, ¿no es cierto? Que, bueno, esperemos cubrir los gastos porque ustedes fíjense, cuando nosotros empezamos a principio del año pasado estaba a 2.000 pesos la bolsa de azúcar, que es la que necesitamos para alimentar en la época invernal, contra hoy que está a 7.500 pesos la bolsa de azúcar. El precio de la miel sigue estando lo mismo que hace dos años atrás, de 280 pesos. O sea que los costos de mantenimiento se nos fueron arriba. Y, bueno, va a ser mínimo lo que va a quedar para el apicultor. Esperemos que esto tardío, porque solemos tener una cosecha tardida ya por febrero o marzo, bueno, que demos y repongamos ahí la falta de este año, de este momento. Todo el mundo sabe que el clima variado tiene mucha variabilidad en los últimos tiempos y todo el mundo sabe que en el Chaco hay algunos sectores que fueron afectados más que otros. El ganado todavía tiene un poquito de agua. Se quía en el norte, en el centro norte de la provincia de Chaco. Estos años últimos que vinieron con poca lluvia, el tema de la pastura, todo, acá también se está haciendo alfalfa y está muy complicado porque una lluvia viene y se levanta un poco, después corta la lluvia, ya otra vez de vuelta con poco pasto y así le estamos llevando y más seca y más seca. Y ahora esta última helada también complicó todo, otra vez de vuelta. Y el ganado también porque no hay pasto, el tema de las paries, el tema de la leche para los terneros también, que no se puede, no se crían como deben ser y así estamos complicados, el tema de la muy poca lluvia, seca y seca y seca, de como dos, tres años ya que vienen secas y en una época lluvió mucho y después otra vez de vuelta cortó y ahí lo estamos llevando con la seca, estamos complicados. Agua dentro de todo, bastante bien, bastante bien, porque tenemos represas, aguada, pozos, dentro de todo está bastante bien con el sistema. No llueve y no llueve y usted vio acá la alfalfa, nomás hay manchones que está todo manchoneada y no da lo que debe ser la alfalfa. Además de agricultura, la zona de Tres Isletas y Castelli destaca por la ganadería. La sequía también afecta a este sector. Uno lo invierte, después si lo recupera, bueno, se verá, pero es la forma de la gente de campo, ya que uno siempre vive apostando y cuando hay que gastar no se fija, pero bueno, hay que ver números y es rentable. Y hoy estamos trabajando con temas de Brasford y Brangus Colorado. Plantel de madre, hay más o menos 46 vacas madre, después se hace novillo, ya se compra algo de invernada o después la misma recría de ahí del campo y se comercializa ahí nomás ahora en este momento acá en las carnicerías locales nomás. Por lo menos tengo represas, tengo pozos, así que mayormente están tomando agua de pozo. Mantiene cerrada la represa para que ayuden al pozo y que no bajen tanto las napas. El año pasado hice algo de moa que pude hacer algo de rollo y bueno, después maíz, por ahí de vez en cuando se hace, se prueba suerte, si da para cosechar, se cosecha y si no es todo para forraje, para los animales. Y estoy implantando algo de grama. Tengo más o menos 25 hectáreas, más o menos plantada de grama. Y bueno, hoy sería el precio está bajo, lo que es tema de gordo, lo que es de invernada también, no se están moviendo los precios, están todos ahí estancados. Porque si al poco gordo que hay se está comercializando, hay gente que se le está terminando el agua, se le termina también el pasto y están liquidando el gordo como pueden y por eso tampoco no aumenta el precio del gordo porque hay gente que por ahí lo venden desesperadamente por la situación que estamos pasando. Gracias por acompañarnos. Volvemos pronto con más Terra Chaco en esta pantalla. Mientras tanto, en YouTube Terra Chaco también nuestros programas en elrural.com Terra Chaco. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!